Dios bendiga a todos nuestros amados hermanos y amigos gracias le damos al Señor al Dios Altísimo por concedernos este tiempo precioso de poder compartir este estudio del libro de los hechos de los apóstoles o también conocido como los hechos del Espíritu Santo estamos compartiendo esta enseñanza a través de este programa Arequipa en Comunión también aprovechamos para poder saludar al reverendo Josué Azcarrús también a su amada esposa la sierva Edith Asencio y poder seguir compartiendo esta bendición ya que la palabra de Dios es viva y eficaz más cortante que una espada de dos filos vamos a entrar al capítulo 2 capítulo 2 del libro de los hechos versículo 14 y vamos a dar lectura con la bendición del Padre Hijo y Espíritu Santo entonces Pedro poniéndose en pie con los once alzó la voz y les habló diciendo varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén esto o sea notorio y oíd mis palabras porque estos no están ebrios como vosotros suponéis puesto que es la hora tercera del día más esto es lo dicho por el profeta Joel en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros dice hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños verso 18 y desierto sobre mis siervos y mis siervas dice en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán verso 19 y daré prodigios arriba en el cielo señales abajo en la tierra sangre y fuego vapor de humo verso 20 el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del señor grande y manifiesto verso 21 y todo aquel que invocare el nombre del señor será salvo hasta aquí la palabra del señor vamos a elevar una oración esta hora padre amado dios eterno gracias te damos por la bendición tan grande que nos das oportunidad de poder seguir compartiendo esta palabra que sea tu espíritu santo el que tome esta palabra para bendición para consolación para exhortación y para edificación bendícenos en el nombre de jesús te lo imploramos te lo rogamos en esta hora gracias mi dios amén y amén gracias le damos a dios por continuar con este hermoso estudio del libro de los hechos de los apóstoles o los hechos del espíritu santo realmente se dicen que son los hechos del espíritu santo porque porque las acciones el impulso que llevó adelante la obra de dios en estos tiempos fue el espíritu santo el libro de los hechos tiene 28 capítulos allí en esos 28 capítulos se encierra la historia de la iglesia de los primeros siglos vemos también que hemos estado estudiando este este libro de los primeros capítulos y hemos visto en el capítulo número 1 sobre acontecimientos antes de pentecostés y en el capítulo 1 del libro de los hechos ahí el señor nos permitió poder ver amén como el señor jesucristo amén enfatizó en cuanto a la necesidad de no moverse de jerusalén sino quedarse allí hasta que puedan ser investidos de poder de lo alto en las últimas palabras de cristo antes de su ascensión pues él les recomendó que se queden en jerusalén esto era importante este era un mandato era una necesidad que ellos no salgan a predicar no se muevan por todas partes sin antes haber recibido la investidura del espíritu santo o la llenura del espíritu santo esta es una necesidad para todo creyente sea lleno del poder de dios y sea usted un un mártir o sea usted un testigo gloria al señor viendo esto en el capítulo 1 los discípulos después de contemplar la ascensión de cristo como el señor se fue se dirigieron a jerusalén subieron al aposento alto y en ese lugar estuvieron reunidos durante varios días dice unánimes en oración perseverando cada día con todos los apóstoles discípulos y las mujeres que estuvieron en ese lugar la biblia dice que habían aproximadamente 120 120 que estuvieron allí esperando la promesa de dios luego en el aposento alto también vemos el liderazgo de pedro cuando él se pone en pie y también habla de la necesidad de poder amén este elegir al sucesor de judas judas iscariot el cual había caído en transgresión y la necesidad de poder elegir al nuevo sucesor y dice que se eligió a matías a partir de ahí ya entramos a los acontecimientos de la iglesia en jerusalén también hablando amén de pentecostés el capítulo número 2 vamos al capítulo número 2 y allí hemos estado viendo sobre esta promesa que se hace realidad en el capítulo 2 está pentecostés está esta fiesta también importante que el pueblo judío celebraba no la fiesta de pentecostés allí está la venida del espíritu santo el sermón de pedro y la vida de los primeros cristianos amén entonces vamos a continuar con este estudio del capítulo número 2 continuando vemos ya en el verso número 14 dice la palabra entonces pedro poniéndose en pie con los once alzó la voz y les habló diciendo amén varones judíos y todos que habitáis en jerusalén esto o sea notorio y oíd mis palabras en el versículo número 14 vemos aquí encontramos amén que pedro se puso en pie dice alzando la voz alzando la voz recuerde que pedro se pone en pie después que la manifestación el poder del espíritu santo se había dado aquí en el aposento alto en jerusalén hay tres señales que se dan en este derramamiento del espíritu santo dice dice la palabra amén que se que vino del cielo un viento un viento recio como un estruendo como un estruendo luego fueron repartidas amén sobre sus cabezas como llamas de fuego esa es la segunda señal la tercera señal comenzaron a hablar en nuevas lenguas vimos anteriormente que estas lenguas eran lenguas que se podían entender estaban hablando diferentes idiomas amén en una forma sobrenatural estos idiomas no los habían aprendido los que estaban allí eran galileos y algo sorprendente realmente es lo que dice en la palabra no en el verso 7 y estaban atónitos y maravillados diciendo no son galileos todos estos que hablan no son galileos amén galilea está en la parte norte de israel y ahí en la parte norte se consideraba esta región una región de personas sencillas y quizás no tenían mucha cultura pero lo sorprendente amén cuando viene el espíritu santo y esta es otra señal es que comenzaron a hablar en lenguas pero hablar en diferentes idiomas y allí es que se quedaron atónitos y maravillados porque porque todos los que estaban allí 120 en el aposento alto galileos de esta región de judea comenzaron a hablar en lenguas pero en las lenguas que se entendían eran lenguas que eran idiomas de diferentes naciones ninguno de ellos había aprendido el idioma aprender un idioma requiere de tiempo pero ellos no sabían los idioma pero por el poder del espíritu santo comenzaron a hablar en otras lenguas en otros idiomas y allí vemos que comenzaron a hablar las maravillas de dios el versículo 12 del capítulo 2 dice y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros que quiere decir esto atónitos y perplejos por las maravillas de dios jesucristo ya en el capítulo 1 verso 8 del libro de los hechos decía y recibiréis poder cuando venga el espíritu santo y me seréis testigos en jerusalén judea samaria y hasta lo último de la tierra un testigo es el que habla un testigo es el que comunica un mensaje y aquí lo que la biblia nos está mostrando es que apenas el espíritu santo descendió hubo manifestaciones sobrenaturales como una de ellas era el hablar en lenguas en diferentes idiomas y allí entonces ellos comenzaron a comunicar las maravillas de dios que quiere decir que se cumplió comenzaron a ser testigos a dar testimonio de las maravillas de dios quiere decir que recibiréis poder y me seréis testigos en jerusalén judea samaria hasta lo último de la tierra el bautismo en el espíritu santo no es sólo hablar en lenguas no solamente saltar no solamente danzar como algunos lo han pensado así de esa manera realmente el espíritu santo nos dota de poder y de autoridad unción para orar unción para predicar unción para enseñar la palabra de dios entonces después de estos acontecimientos la biblia dice en el verso 13 más otros burlando se decían están llenos de mosto siempre hubo burladores en todos los tiempos en todas las edades amén mientras la iglesia se iba avanzando hubo oposición hubo burladores que se levantaron contra la enseñanza contra la doctrina contra la palabra en este momento en este momento en que se está derramando el espíritu santo y esto sucede en la fiesta de pentecostés los judíos realmente estaban en jerusalén celebrando pentecostés celebrando una fiesta que hablaba de la entrega de la ley en el monte sin ahí y ellos celebraban esto pero el señor jesucristo consideró y tomó esta fiesta para derramar este poder allí en medio de esta manifestación poderosa hubieron los que no creían estaban los que amén se burlaban diciendo están llenos de mosto pensaba que esta manifestación del poder era producto del alcohol del vino amén y comenzaron a decir esto es producto de eso no entendían no podían discernir que esto era manifestación cumplimiento de la profecía de la palabra del antiguo testamento entonces la escritura nos dice en el versículo número 14 vamos allá a considerar el versículo 14 nos dice la palabra amén entonces pedro poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y les habló diciendo varones judíos y todos los que habitáis en jerusalén esto sea notorio y oíd que cosa mis palabras pedro se pone en pie pedro está en este lugar amén tomando el liderazgo amén dice poniendo poniéndose en pie con los 11 miren la vida de pedro como fue transformada acá hay un pedro lleno del espíritu santo un pedro lleno del poder de dios cuando vemos cuando vemos la trayectoria de pedro amén como como apóstol siguiendo a cristo habiendo negado a cristo amén cuando una sirvienta lo señaló y le dijo tú eres de él tú eres un seguidor de jesús y pedro negando ahora vemos a un pedro diferente a un pedro transformado a un pedro lleno del espíritu santo que alza la voz mire ahora son miles de personas que están rodeando esa casa seguramente que pedro salió a la parte de afuera eso no lo dice la biblia pedro pedro se dirigió a esta multitud amén esto era sobrenatural amén el que pedro pudiera haber usado su voz no había un micrófono no habían parlantes era la voz de pedro amén pero era el poder de dios que llegó su voz a toda esa multitud de miles de personas amén esto realmente solamente lo puede hacer dios puede hacer dios amén esto no es amén una condición humana es el poder del espíritu santo entonces dice allí pedro comienza a dar un mensaje primeramente decirles que toda la multitud que estaban afuera eran judíos prosélitos el señor le dio las llaves a pedro las llaves son las llaves de la evangelización y aquí pedro abre las puertas de la de la evangelización a los judíos a los judíos porque los primeros que escucharon el mensaje de pedro fueron judíos más adelante ya en el capítulo 10 del libro de los hechos el apóstol pedro llega a la casa de cornelio y toma la llave de la evangelización y abre la puerta a los gentiles vemos entonces en la palabra amén como el apóstol pedro lleno del espíritu santo hermanos comienza a dar un mensaje un mensaje poderoso un mensaje que va dirigido a los judíos cuando uno hablaba a un judío tenía que usar la escritura tenía que usar la biblia hebrea la biblia hebrea el antiguo testamento amén la ley los profetas y los escritos esa era la biblia hebrea ley profetas y escritos pedro tendría que tener conocimiento de la palabra de dios a veces en los evangelios hemos visto a un pedro que fue llamado que estuvo en el oficio de la pesca y pensamos que pedro no tendría el conocimiento bíblico pero hoy vamos a ver que a través de este sermón de este discurso que va a dar pedro acá en pentecostés vamos a ver en la y la biblia nos va a mostrar que pedro no solamente estaba lleno del espíritu santo sino que pedro también estaba lleno del conocimiento de la palabra de dios dios quiere realmente un balance en nuestra vida no solamente la llenura del espíritu santo sino también estar llenos de la palabra de dios y aquí vamos a ver que después que hay esta crítica amén de muchos que estuvieron allí diciendo estos tan llenos de mosto amén estos tan ebrios y otros que si fueron impactados por la palabra pedro tuvo que decir esta manifestación es cumplimiento del profeta joel amén y a lo largo de este sermón pedro empieza hablando que esto es así y luego sigue dando esta poderosa palabra y pedro habla del de jesús como el mesías habla amén de las obras del mesías y de la glorificación del mesías vamos a ver entonces en el sermón de pedro en este sermón vamos a ver primeramente que pedro va a defender gloria a dios amén va a defender amén sobre aquellos que ponen en duda que esto es manifestación del espíritu santo en el verso 15 nos dice porque estos no están ebrios como vosotros suponéis puesto que es la hora tercera del día aquí hay una defensa dice es la hora tercera del día las nueve de la mañana y a las nueve de la mañana no se consumía licor pero esta defensa no solamente era una defensa débil del apóstol pedro no basta solamente que pedro dijera no es la nueve de la mañana y por eso esto no es amén esto no están ebrios porque es la nueve de la mañana pedro ahora empieza su defensa tomando como base la profecía y aquí aquí pedro va a empezar esta defensa y usa la escritura y va a hablar que esto es cumplimiento del profeta joel quiere decir que el apóstol pedro va a citar al profeta joel un profeta del antiguo testamento y vamos a ver que pedro cita a joel capítulo 2 versos del 28 al 32 y vamos a ver desde el versículo verso el número 16 dice más esto es lo dicho por el profeta joel verso vamos a ver verso 17 hasta el verso número 21 no pero ahí vamos a ver que desde el verso 17 el verso 21 lo que pedro está citando es al profeta joel la defensa de pedro no es una defensa débil una defensa que dice no son las nueve de la mañana por lo tanto esto no es tan ebrio no pero tiene que usar la escritura tiene que usar como fundamento la palabra y allí usted se dará cuenta que el pescador que era pedro no solamente era un pescador sino era un conocedor de la palabra de dios de la escritura dice el verso 17 y en los postreros días dice dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne empieza allí el apóstol pedro a citar al profeta joel verso 17 dice y dice y daré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones vuestros ancianos soñarán sueños verso 18 como usted lo puede apreciar allí y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán verso 19 y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra sangre y fuego vapor de humo verso 20 el sol se convertirá en tinieblas la luna en sangre y cuando venga aquel día el día del señor grande y manifiesto verso 21 y todo aquel que invocar el nombre del señor será salvo todo esto que hemos compartido lo cita el apóstol pedro mire si pedro hubiera estado vacío de la palabra no hubiera podido citar amén aunque el espíritu santo nos llene de su poder el espíritu santo no podría tomar de lo que no hay en nosotros el espíritu santo viene y toma de lo que hay en su vida si usted está lleno de la palabra lleno del conocimiento a dios bien del espíritu santo y tomará entonces que va a tomar esa palabra que está en su mente y en su corazón lo tomará el espíritu santo quiere decir que pedro tenía un conocimiento de la escritura amén pedro no sólo era un pescador tenía un conocimiento profundo de la escritura si no no lo hubiera citado amén estamos conociendo ahora amén algo que la biblia nos revela amén el pedro que en los evangelios seguía cristo era el pedro también que pudo tomar la palabra interesarse en el en la palabra en el en la biblia hebrea leerlo a ley los escritos los profetas pedro realmente escudriñó la biblia hebrea amén eso es también una palabra para nosotros hoy nosotros a veces no tenemos tiempo de leer la biblia de escudriñarla de poder llenarnos de esa palabra y realmente hay escasez de la palabra a veces en el pueblo de dios pero tomemos el ejemplo de pedro pedro entonces empieza su defensa amén ante esa multitud de judíos que estaban fuera pedro está amén allí dando la palabra ya lleno del espíritu santo el poder de dios había descendido pero pedro como tiene conocimiento de la palabra puede el espíritu santo dar esta palabra y hablar que esto es cumplimiento sobre la palabra derramaré de mi espíritu sobre toda carne luego vemos que pedro después de presentar defensa de que el derramamiento del espíritu santo es cumplimiento del profeta joel vemos que pedro va a declarar que jesús es el mesías amén en el versículo número 22 el verso número 22 del capítulo 2 dice varones israelitas oíd estas palabras jesús nazareno varón aprobado por dios entre vosotros con maravillas prodigios y señales que dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos dice sabéis amén sabes que está diciendo pedro está diciendo miren varones israelitas voy a hablarles de jesús nazareno voy a compartirles de jesús nazareno voy a decirles que este fue un varón aprobado por dios que hizo maravillas señales prodigios y pedro comienza a hablar del mesías comienza a hablar de cristo como vimos hacer sus hacer milagros como vimos fuimos testigos de jesús nazareno aleluya varón aprobado por dios mire pedro aprovecha este momento los judíos están reunidos afuera o están en la parte de afuera una gran multitud los judíos sabe que no aceptan a jesucristo como el mesías pero aquí pedro después de que es el bautismo del espíritu santo se ha dado la llenura del poder de dios ha descendido y ha llenado a todos en el aposento alto empieza a hablar sobre su defensa usando el profeta joel pero luego sabe que que dice pedro comienza su mensaje a centrarse en el mesías su mensaje se centra en jesús nazareno el mensaje de pedro era cristo céntrico se centraba en el mesías y dijo pues jesús nazareno amén varón aprobado por dios amén que hizo milagros señales y prodigios como vosotros mismos sabéis ahora vamos a ir al verso 23 y dice en el verso 23 y a este a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de dios prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole está diciendo el apóstol pedro jesús nazareno aprobado por dios amén entregado dice por decisión de dios también dios determinó que cristo sufriera pero que dice pero ustedes entregaron a los romanos para que cristo muriera sea pedro está diciéndole a ellos jesús nazareno el mesías ustedes lo entregaron a la muerte bueno bueno luego pasamos al verso 24 dice al cual que dice verso 24 al cual dios se levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella pedro sigue hablando ahora no solamente de la muerte de cristo sino pedro ahora habla de que dios resucitó a jesucristo si usted lee el verso número 24 mire lo que dice al cual dios levantó está hablando de su resurrección al cual dios levantó dios lo resucitó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella o sea la muerte no pudo retener a cristo dios hizo que jesús resucitara el mensaje de pedro sigue avanzando el sermón de pedro empieza con el profeta joel luego continúa hablando de la muerte del mesías de jesucristo pero luego avanza diciendo que jesucristo el mesías resucitó el cual dios levantó dice el verso 24 pero no era suficiente que pedro dijera que el mesías resucitó recuerde que para hablarle a un judío usted tenía que usar la biblia tenía que usar la biblia hebrea la biblia judía el antiguo testamento esto no bastaba con decir jesús el mesías resucitó pedro tendría que usar la la escritura la palabra de dios y es aquí en el verso número del 25 al 28 que pedro va a hablar sobre la resurrección de jesucristo usando el salmo 16 quiero ir ya hechos capítulo 2 verso 25 al 28 mire lo que dice ahí la escritura porque david dice de él dice porque david dice de él veía al señor siempre delante de mí porque está a mi diestra y no seré conmovido verso 26 por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma o mi lengua y aún mi carne descansará en paz pero note lo que dice el verso 27 porque no dejarás mi alma en el hades ni permitirás que que tu santo vea corrupción verso 28 me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de con gozo tu presencia si usted nota lo que aquí el apóstol pedro ha citado cuando pedro dice en el verso 24 que dios lo levantó de los muertos al dios levantó al mesías no bastaba solamente con que pedro dijera dios resucitó al mesías a jesucristo él tenía que comprobar con la escritura es ahí donde cita el salmo 16 lo que estamos viendo acá del verso 25 al 28 y allí en esta palabra lo dice en el verso 27 mire lo que dice porque no dejarás mi alma en el hades ni permitirás que tu santo vea corrupción en otras palabras está diciendo en el verso 27 no me abandonarás en el sepulcro no dejarás mi alma en el hades ni permitirás que tu santo vea corrupción esto no se está refiriendo a david vamos a ir ya ahora vamos a ir al verso 29 dice el verso 29 varones hermanos se os puede decir libremente del patriarca david dice se os puede decir del patriarca david que murió que fue fue sepultado verso 29 dice sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy todos sabemos dónde está su sepulcro está diciendo miren varones hermanos lo que yo les he citado la profecía del salmo 16 que citó david no se refiere a david porque david murió y hoy conocemos su sepultura verso 30 pero sabiendo pero siendo profeta dice verso 30 siendo profeta david y sabiendo que con juramento dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al cristo para que se sentase en su trono dice y bien verso 31 y viéndolo antes habló que cosa de la resurrección de cristo que su alma no fue dejada en el hades ni su carne vio corrupción pedro está diciéndoles en este poderoso mensaje en este sermón está diciendo mire los que yo les he citado la palabra en el antiguo testamento el salmo 16 que pertenece a david no hablaba de david sino hablaba de la resurrección de la resurrección del mesías de jesucristo porque todos nosotros conocemos la sepultura de david david no resucitó diciéndole a ellos este salmo 16 habla de la resurrección de jesucristo el mesías como diciendo el salmo 16 se ha cumplido en la resurrección de jesucristo al cual ustedes matasteis matasteis al autor de la vida es un sermón cristo céntrico luego que pedro sigue dando este sermón aquí en pentecostés pedro ahora habla sabe de que de que el mesías jesucristo después de haber resucitado fue glorificado amén quisiéramos ir al verso 33 capítulo 2 verso 33 dice así que exaltado por la diestra de dios exaltado por la diestra de dios o sea se ha sentado a la diestra de dios y habiendo recibido del padre la promesa del espíritu santo ha derramado esto que vosotros veis y oís así que exaltado por la diestra de dios que está diciendo pedro jesucristo el mesías amén que fue entregado al cual prendisteis y matasteis pero que luego resucitó en cumplimiento a la palabra en la profecía del salmo 16 pero no solamente resucitó sino que ahora está a la diestra de dios y pedro ahora va a citar otro salmo escrito por david el salmo 110 verso 1 el salmo 110 verso 1 está en el verso 34 el capítulo 2 verso 34 la palabra de dios dice porque david no subió a los cielos pero dice el mismo que dice dijo el señor a mi señor siéntate a mi diestra dijo el señor a mi señor siéntate a mi diestra aquí aquí pedro está hablándoles del mesías un mesías que no quedó en la tumba un mesías que es cristo el señor que murió crucificado al tercer día resucitó en cumplimiento a la palabra pero que también estás a la diestra de dios se cumplió otro salmo el salmo 110 vemos amén como pedro defiende amén y se pone en pie con autoridad sabe lo que da autoridad es la palabra pedro no se levantó para hablar lo que se le ocurría amén para contar un chiste amén para poder contar algo que se le ocurría no pedro se puso en pie y comenzó a citar la escritura citar la palabra citar el mensaje eso realmente lo hizo pedro y vemos que los judíos entonces prestaron atención los judíos que estaban allí en ese momento en que se derrama el espíritu santo abrieron los ojos abrieron los oídos entendieron que pedro estaba usando la escritura la biblia hebrea que usaban los judíos abrieron los ojos y entonces dice el verso 35 hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies bueno eso está hasta hablándonos de esta profecía verso 36 mire lo que dice el verso 36 sepa pues ciertísimamente toda la casa de israel que este jesús a quien vosotros crucificasteis dios le ha hecho quien le ha hecho señor y cristo dios le ha hecho señor y cristo cuando pedro realmente dio la palabra en la unción del espíritu santo ungido del espíritu santo sabe los judíos no rechazaron el mensaje dice amén a este jesús a quien vosotros crucificasteis dios le ha hecho señor y cristo no lo rechazaron porque pedro citó la palabra al oír esto dice el verso 37 se compungieron de corazón y dijeron a pedro y a los otros apóstoles varones hermanos que haremos varones hermanos que haremos se compungieron de corazón el espíritu santo trajo amén un 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 trajo el el arrepentimiento en sus corazones en el corazón de estas personas de estos judíos y dijeron que haremos dice y pedro le dijo arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del espíritu santo arrepentidos ahí vino la se compungieron de corazón y allí dice la palabra amén que recibieron la palabra verso 41 así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día tres mil personas tres mil judíos se añadieron amén recibieron la palabra porque era la palabra que estaban citando pedro citó la palabra aleluya recuerde es la palabra lo que puede cambiar la condición de los hombres es la palabra y los judíos recibieron la palabra cuál palabra la palabra de dios se añadieron tres mil personas verso 42 y perseveraban dice en la comunión de los apóstoles en la comunión unos con otros en la doctrina en el partimiento del pan y las oraciones vemos en este estudio que hemos compartido el apóstol pedro amén daba tenía el conocimiento de la escritura recuerde que pedro también es autor de dos libros en el nuevo testamento la primera epístola de pedro y la segunda epístola de pedro así que pedro hermano aunque fue un pescador no se conformó aleluya él tuvo una preocupación de poder conocer la palabra de dios la biblia de llenarse del conocimiento de dios esto lo vemos y eso se ve hoy día hombres sencillos mujeres sencillas como pedro amén hoy día estudian la biblia hoy día escudriñan la palabra le han dado un tiempo se están llenando de la palabra de dios eso es lo que puede cambiar toda condición nuestra amén por eso damos gracias a dios por este estudio del libro de los hechos estamos recibiendo y aprendiendo cosas que realmente quizás lo hemos leído amén pero no hemos visto profundamente pero hoy dios nos ha mostrado esto para poder también reflexionar sobre la necesidad de conocer su palabra damos gracias a dios vamos a orar en esta hora por este estudio que el señor nos ha impartido vamos a orar en este momento señor padre eterno y dios amado gracias te damos por esta palabra esta enseñanza aquí en el libro de los hechos de los apóstoles donde podemos ser ministrados palabra nos edifica hemos entendido oh dios mío que es tu palabra la que puede derribar todo argumento todo argumento que el diablo levante es tu palabra señor es lo que hoy día nos ha mostrado es un pedro lleno del espíritu santo que se pone en pie pero comienza a citar la palabra de lo que tú le has dado en este día que esto nos motive a nosotros a poder llenarnos de esta palabra el poder poder tener la palabra en nuestra mente en nuestro corazón y señor sea la espada del espíritu la que pueda señor derribar toda toda muralla todo argumento que el enemigo levanta gracias dios ayúdanos señor cercanos con tu poder con tu espíritu santo guárdanos oh dios mío para luchar para ser diestros en la palabra y la espada contra todo dardo del enemigo todo ataque que lance contra nuestra mente gracias dios toda la gloria y la honra es para ti amén y amén amén dios le bendiga mucho ha sido una bendición muy grande poder seguir compartiendo este estudio del libro de los hechos de los apóstoles sabiendo que esta palabra es viva y eficaz más cortante que una espada de los filos dios me lo bendiga y vamos a continuar en nuestro próximo programa amén este estudio este recorrido que estamos haciendo en el libro de los hechos de los apóstoles dios le bendiga mucho pero también quiero dejar esta parte este tiempo de oración de meditación de súplica hoy hay una gran necesidad y vemos la gran necesidad que se está dando en el mundo en nuestro país amén por esta pandemia los contagios que se están dando hay mucha necesidad de orar y hay quienes están presentando sus peticiones en este momento pues crea que dios es poderoso para obrar y responder amén esta parte vamos a dejar ya amén a nuestro pastor que pueda seguir con esta parte importante de la oración presentar toda necesidad y súplica aleluya y que el señor responderá amén dios me lo bendiga y dios le fortalezca mucho amén gloria a dios amén amén amén